... Hace algunos días habíamos conocido el caso de un joven que tiene esquizofrenia, usted acaba de verlo en las imágenes. Y lamentablemente en esta historia, quien recibe sus arranques de rabia, de violencia, es una abuelita de 82 años. La persona que lo ha criado desde que era niño. Vamos a recordar este caso porque enseguida le vamos a contar algo más. Lo dicen tonto, sonso. Tengo miedo, es lastima, usted también dijo, venga, el pozo está pidejando. Sí, a veces le pega. Es que él está enfermo, es por su enfermedad, es por su enfermedad, es por su enfermedad. Así era cuando era colegio, ahora ya no estoy así. ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? ¿Por qué? Estoy mal, por eso no puedo arreglarme así. Hoy día, ¿qué han almorzado? Nada. ¿Alcanza? No. Un poco de pan de ayer, unas cuantas tacitas y esta hornilla donde cocina los pocos alimentos que tiene. Este pancito de cuando es, está duro. Ayer, ayer, ayer está comiendo, esto también, antes casi todo sería también. ¿Cómo puedes comer sin dientes, abuelita? Para ti, si tú no es para sopar, eso no me está comiendo. Te vamos a ayudar, la gente te va a ver y te va a ayudar, ¿ya? Por favor, papito. Mamita, no te pongas triste, ¿ya? Vamos a volver. Tú haces mucho, te esfuerzas por él, le has criado. Pero no es tu culpa de que él esté enfermo, por eso sé que aguantas. Y eso es lo que realmente queremos transmitir a todas las personas. El amor de una madre. Que por más de que no lo sea biológicamente, se ha esforzado por dar durante todos los años de su vida lo mejor para Juan Manuel. Y siempre estamos agradecidos, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros presentamos este tipo de notas, la solidaridad llega. Esta vez, también, la gente del GACIP, que siempre está al lado de nosotros trabajando en este tipo de campañas, reaccionó nuevamente y llegó hasta el lugar donde está la abuelita y, por supuesto, Juan Manuel. Vas a estar bien simpática, ¿ya, mamita? Vamos a venir y te vamos a llevar lo que es al médico. Solidaridad activada. Nosotros hemos llegado nuevamente hasta Tilata, hasta la casa de la abuelita y de Juan Manuel. El GACIP en este momento está trayendo la ayuda necesaria. Buenas tardes. Señora Francisca, ¿cómo está? Hola, abuelita. Hemos traído ayuda. Es mil gracias, joven. ¿Podemos pasar? Sí, pasa nada más, joven. Hemos visto la nota en Bolivisión y nos ha consternado, mamita. Te hemos traído todos estos alimentos. ¿Cómo estás, joven? Sí, nada más. ¿Dónde podemos ponerlo? ¿Lo cargaremos? Aquí, Adentro. Aquí está, mira, harto arroz hemos traído. Gracias, gracias. ¿Qué vas a cocinar ahora? Sí, voy a cocinar. Sopitas, así va a cocinar. ¿Gano pancito duro? Sí, sí, ya, eso no, eso nada más para cocinar. Ojalá sea una cocinita chiquitito, suave, se va a conseguir también, por favor. ¿La cocinita quiere? La cocinita, mira, esto no sirve. Ahorita para burlar, por si pasa ahí. Mira, esto no tengo plata, por eso así. Muy fuerte. Muy fuerte, ahora. Mucho salta. Mucho salta también, mucho salta. Eso nada más. Solidaridad activada. Todas las personas tienen que unirse, ¿para qué? Para poder conseguir una nueva cocinita, para darles más alimentos, porque así estos se acaban. Y sobre todo, para que Juan Manuel reciba la ayuda necesaria para que mejore su condición. Yo voy a poner así, papito, hijo, ya por así, aquí para sacarle esa mano. Este mano, no, también es no. Podemos ver en este momento la dedicación y el amor de una madre. La cual soporta muchas cosas, pero sobre todo, quiere a Juan Manuel. Y quiere que él esté mejor. ¿No ves? Estás sonriendo. Estás guapo, Juan Manuel. Al final a veces uno es sentimiento, sentirse así feliz, bien. Eso cura también, ¿no ves? Sí. ¿Dónde para llevar? Mi hijo está siempre los cinco años, está enfermerada. ¿Vos sabes, papito? Yo quería... Policía, pero llamar cuando me molestan, es tratar de venir. Claro que sí. Nosotros vamos a estar presentes. Cuando te estén molestando esas voces, nosotros vamos a estar presentes. Para poder solucionar tus problemas. Ya. ¿Sí? No, no te preocupes, Juan Manuel. Nosotros vamos a estar aquí presentes. Ya te dije. Ya tenemos un centro médico en el cual estamos gestionando. Gracias a la cabeza de mi coronel, Kunter Agudo Mendoza, que es comandante policial del Alto. Agradecer a la población y seguir aportando, por favor. ¡Chao, abuelita! ¿Te vas a cuidar ya? Vas a cuidar mucho. Eres un ejemplo de mamá. ¡Ya! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, Jesús! ¡Chao, Juan Manuel! ¡Nos vemos! Ya sabes, puedes contar con nosotros ya y también con todas las personas que se están viendo.